Lo que es la literatura médico-legal reciente no quiere decir ayer, no quiere decir antes de ayer. Hay un rango de días en los que una persona ha podido tener este tipo de relaciones. Y hay otra cosa que también se tiene que observar, es la otra parte. Hay que investigar, y eso lo van a decir las diligencias, que se tengan que practicar que la señorita es eventualmente una persona que, digamos, que le gustaba la vida social, ¿no? No podría decir más. No, 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 por eso le digo, le estoy diciendo de una forma eufemística. No, 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 le estoy diciendo de forma eufemística para no referirme de una mala manera, ¿ok? Wow, estoy sorprendido, pero Julio Fernández ha logrado contactar nuevamente al abogado para poder hacerle más interrogantes. Te estamos escuchando, Julio, adelante.